El de adelante es el objetivo. Confirmen. Afirmativo. Mercedes Negro, 60 metros más adelante. Silvio, acelera. Ahora enciende los focos, y vas a hacer parar a ese vehículo. Este hijo de puta. Silvio, acelera. Silvio, acelera. Silvio, acelera. Prende el altavoz, y dile que salga del auto. Fuera del carro. Otra vez. Bájate, cabrón. Dile que se levante la chaqueta y que dé la vuelta. Levanta tu chamarra. Date vuelta. ¿Sabes quién soy, eh? Dile que lo haga, o lo vamos a matar. Te voy a matar, puto. Levanta la chamarra. Date vuelta. Que tira la pistola. Tira la pistola. Tira la pistola. Qué buen policía eres, Silvio. Ahora sal del auto. Sal del auto. ¿Qué quieres? Sí. No te muevas, desgraciado. ¿Sabes quién soy? ¡Yo soy un jefe! ¡Acuéstate! ¡Acuéstate! Sí, te conozco. Eres Manuel Díaz, el cara de vinagre. Pero ahora me vas a llevar a conocer a tu jefe. ¡Levántate! ¡Levántate! Si intentas cualquier cosa, tus hijas morirán violadas por 20 mamarrachos. ¡Da la vuelta! ¡Da la vuelta! ¡Sube! ¡Súbete! 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 ¡Súbete!